Me encuentro en un bello estado con mucha historia, donde se ubica un excelente lugar para disfrutar en familia. El Parque Guanajuato Bicentenario te ofrece grandes atractivos. Una vez que lo conozcas, no querrás dejar sus bellas y modernas instalaciones. ¿Te gusta el cine? Pon atención porque esto te encantará. Uno de los atractivos del Parque Guanajuato Bicentenario es la exposición de cine y revolución. Sé testigo de los hechos que marcaron nuestra identidad nacional. Ven con tu familia y observa los rostros de tus hijos que seguramente se maravillarán con las imágenes cinematográficas que a lo largo del siglo se han producido de la Revolución Mexicana. Cine y revolución te transportará al mágico mundo del séptimo arte. En esta muestra disfrutarás desde las primeras imágenes tomadas por los pioneros hasta las secuencias clásicas realizadas por el cine nacional. Cine y revolución es una reflexión del imaginario mexicano del siglo XX. Es una exhibición que no te puedes perder. Hay muchas sorpresas en el Parque Guanajuato Bicentenario. Te encantará.